Medina Zahara ha hecho un alto en su gira para compartir su música con los internos. Manuel Reyes, Paco Ventura y Manuel Martínez llevan 30 años cantando, pero nunca lo habían hecho con un coro de preso. Bueno, ¿y cómo esperáis que canten vuestra canción eso? Como la gente viene a nuestros conciertos, ¿no? No son músicos, pero seguro que lo van a hacer muy bien, ¿no? Es lo que se pretende, que lo canten de la forma más... sin pretensión ninguna, simplemente... Ellos se lo han tomado muy en serio, ellos se lo han tomado en serio el asunto, ¿no te crees tú? Chicos, pues que espero que descendáis la canción con energía porque han venido a vernos Medina Zahara. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien. Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Y qué tal? El coro es perfecto, ¿no? Mira, yo que soy la solista, yo me cagué, la verdad. Yo que soy la solista... ¿Pero tú qué cantas? ¿Qué parte cantas? Yo canto todo, con todo. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Te canto. Te mazco a la sola, mira. ¿Ya vas a desvelar la sorpresa, Tania? Me ha dicho que le cante. Vale, pues entonces nada. Estiremos un poco el momento, emoción. Es que es lo que me ha preguntado, ¿sabes? Nada, nada. Luego te canto a ti a sola. Pues esta semana hablábamos mucho, precisamente para trabajar la canción, del tema de la energía, de un escenario. Es una canción que hay que cantarla. Era una tarde de abril, con tiempo de primavera. ¿Sabes? O sea, y dándole... Es que hay que darle mucho ímpetu al tema, sobre todo para transmitirle a la gente lo que tú quieres decir, ¿no? Y vosotros, que sois andaluces, chiquillos, ¿cómo habéis cogido este estilo de música y no las rumbas o...? Hay que hacer de todo. Nosotros, cuando empezamos a hacer este tipo de música, lo que hacíamos era rock. El rock que escuchábamos, americano, anglosajón... Y ya cansados de hacer todas esas cosas, pues cuando nos metíamos en nuestros ensayos, lo que hacíamos era improvisar, ¿sabes? Yo cantaba flamenco y los demás tocaban rock, ¿vale? Y entonces se estuvo haciendo la mezcla y así surgió todo lo que es Medina Zara. De todas formas, sonamos andaluzos. Sonamos con mucha fuerza. Tú sabes la afición que nosotros tenemos en Cádiz con vosotros. ¿Habías estado antes en una cárcel? Sí, estuvimos en Carabanchel tocando y en la cárcel de Córdoba también. Pero quizá un poco más memorable fue el concierto que hicimos en Carabanchel en diciembre del 93, creo que fue. Y la verdad es que muy bien. Fíjate si estuvo bien que tocamos y la cerraron ya. ¿Algún truquillo para cantar o algo así? Yo, mucha gente dice que whisky, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo bebo agua con mucho hielo. Y ya está. Nada más que eso. Bueno, estáis preguntando mucho sobre la música, las canciones, perfecto. También podéis preguntarles sobre cómo es la vida aquí dentro y estas cosas que nosotros... ¿Qué tal? ¿Qué tal es? ¿Habla conmigo? ¿Qué tal es? Ya tú sabes, encerrado. Cuatro muros, dos rejas y recuento como el ganado. Un, dos, tres, cuatro... Pero al entrar, hemos visto que hay muchos espacios abiertos. O sea, como mucho sésped y todo eso. Sí, pero eso es para los visitantes, para que lo vean bonito. Chicos, ¿qué os parece si les cantamos la canción? Guay. Bien, ¿no? Eso es lo mejor. Que nos oigan. Cuando digáis. Tú empiezas, tú empiezas. Nosotros nos cogemos, sí. Pues voy. Y un, dos, tres, y... Era una tarde de abril, con tiempo de primavera. Juntos fuimos hasta allí, a recordar algo nuestro. Era como empezar a sentir lo que huí y siento. Tú jugando junto a mí, yo ahogándome en el tiempo. Necesito respirar, descubrir el aire fresco. Y decir cada mañana, que es un libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco. Y decir cada mañana, que es un libre como el viento. ¡Oh, bien! ¡Muy bueno, muy bueno! De verdad, que le perdonen Irvana, pero son unos grados. De verdad, no bueno. ¿Y qué tal piensan cómo suena la canción nuestra? Vamos bien, lo tenemos pillado, ¿eh? Es que me alegra que los que son dueños de la canción digan que suena bien. Está muy bien, muy bien. Muchas gracias por venir, que nos han dado una alegría. Vamos. Ya sabes, y ahora tenemos el servicio de peluquería, ¿vale? Antes de iros. Bueno, que a ti te han pegado el riesgo. Muchas veces el concepto que tienen de nosotros es erróneo. A veces somos personas que por algunas circunstancias de la vida hemos sido obligados a hacer lo que hemos hecho, ¿sabes? Es lo que te puedo decir. ¿Te gustaría mucho trabajar decirme por qué estás tú aquí? No, yo por tráfico internacional. ¿Tráfico de droga? Traje droga de Sudamérica para acá, sí. ¿Pero te haías mucho o...? Cinco kilos. ¿Sí? ¡Ostias! Para un pueblo de perro, ¿no? A un mes. A un mes. Yo tengo un tirito y tangón, y ese tango yo me lo sé. Que cojo la cafetera con el chuchero lagúrquete. Mire usted, mire usted, mire usted. La barriguita la tengo afía, y el culito me hace po, 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 po. ¡Pera, pera! Es un hombre que me lleva a la mía, que me dice, vida mía, que me dice, qué colón. Qué calón, qué calón tengo, qué guapo soy, qué tipo tengo. Toma, que toma, que toma, toma, que toma, toma, que toma, toma, que toma, que toma, está. Y ahora que estamos, tono a gustito, tono a gustito, tono a gustito y ole. Ahí, 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 ahí. Bueno, chicos, ha sido un honor, un placer enorme haberos conocido. A nosotros también. Es un honor. Y deciros que lo hacéis, como vulgarmente se dice, de putísima madre. Gracias. Gracias por venir, porque a mí os habéis quitado un buen trozo de días, ¿sabes? Me lo habéis hecho pasar muy bien. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. ¡Bravo! ¡Soy lo mejor! ¡Soy lo mejor! ¡Soy lo mejor!